¡Ah! Oigan, y por cierto, vamos a ir a una entrevista con Cecilia Sánchez, ella es candidata a diputada local por el PRI-PAN-PRD en Campeche, ahí en un gran estado muy bonito. Cecilia, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, Carlos, aquí escuchándote. Oye, ¿cómo va la cosa ahí en Campeche? ¿Tiene un calorazo así, infernal, igual que acá? Horrible, estamos a 45 grados, con sensación térmica muy alta. Sí, yo me acuerdo cuando fui allá a tus tierras, fue en diciembre, y yo, o sea, asándonos, yo decía, esto en julio debe ser el infierno en la tierra. Así es, así es, pero pues está rico, andamos caminando mucho y aprovechando el bronceado. Sí, pero cómo de que no, pues vitamina D ahí para el sol. Oye, y hablando de eso de la caminada, pues ¿cómo va el tema de la campaña? ¿Ya están apretando, no? ¿Ya les quedan pocos días? Ya quedan pocos días, yo muy contenta, porque la verdad es que he recibido mucho apoyo de la gente, han mostrado las ganas de hacer el cambio y de que nosotros pues estemos ahí con ellos en buena medida, pues ofreciendo propuestas nuevas, mostrando el trabajo ya realizado, trabajo con resultados, y eso le ha gustado mucho a la gente. Oye, y has sentido ahí en tu estado, Cecilia, que a pesar de que se gobierna, digamos, el oficialismo, no, Morena, tal, ¿cómo han sentido el asunto del desarrollo de la campaña desde que empezaron? Mira, la campaña va muy bien, nosotros estamos trabajando mucho, no he visto muchos candidatos caminando, la verdad es que pensaba yo que nada más yo era la única candidata, y ahorita, pues ellos, ya sabes, el oficialismo, mandando a todos los jóvenes construyendo el futuro, mandando a la gente del ayuntamiento, hacerles la campaña, ponerles todos sus pegotes y todas sus lonas en todos lados, pero a ellos no se les duele por ninguna parte. Oye, y en general, pues, ¿qué sensación te deja? Tú que vas a ser representante de los campechanos en el Congreso de Campeche, ¿qué sensación tienen ya tres años después de iniciar el gobierno de Laida Sanzores, de estos como roces que ha tenido últimamente con la policía? ¿Qué dicen en general a la ciudadanía campechana de esta situación? Pues, Antier se puso todavía peor porque mandó a Renato Sales con los policías a golpear a los compañeros que están manifestándose, y tú sabes cómo es este gobierno, cualquier persona que piense diferente es su enemigo y es un traidor, y así están tratando, golpearon a las policías, a los policías, les vale gorro todo, honestamente creo que la soberbia les ha ganado, y que eso va a hacer que nosotros repuntemos mucho más fácil, porque ya tienen cansado al gobierno en cinco años, va a ser ahora sí que la historia más corta de su vida. ¿Y has sentido que existió el piso parejo en la elección allá en Campeche? Bueno, en las campañas, perdón. No, claro que no, Carlos, o sea, el dinero de los contribuyentes está siendo utilizado por los alcaldes y por la gobernadora para poder posicionarse, andan dando regalos por todas partes, andan ofreciendo cosas, no han dejado de trabajar, sobre todo las personas como los alcaldes y todo, que reciben un presupuesto, pues lo están utilizando para su campaña, tenemos ahí también a los que tienen la pluri ya ganada, y que como quiera están mandando a gente del ayuntamiento y a gente de jóvenes construyendo el futuro, hacerles la campaña, todos salen ya muy tarde, prácticamente de noche, porque pues ahora sí que le sacan al calor. Y este... Cualquiera, eh, la neta, Cecilia, la neta. Pues yo no, yo no, yo ando muy contenta y la verdad... Se ve que tienes sangre campechana, pero uno que es aquí capitalino medio fresón, pues así, más de 35, yo ya quiero abenico ahí y condicionarse ahí, la neta. No, mira, mira cómo ando toda rojita, toda, pero se agarra bonito color y traemos un equipo muy entusiasta, muy trabajador, que anda hasta cantando en las calles, eso le gusta mucho a la gente, le gusta vernos, le gusta saber las propuestas que hay y el trabajo que hemos realizado en el Senado para beneficio de todos. Cecilia, ¿qué puede esperar a alguien, algún campechano que vote por ti y como siendo tú representante de ellos allá en el Congreso del Estado? Bueno, puedo esperar que yo baje todos los programas, porque a mí sí me gusta trabajar y tengo muchas iniciativas que ya fueron aprobadas por ley y que ya me anda por llegar para bajar esos recursos y que le llegue el beneficio directamente a la gente. ¿Y qué propuestas andas manejando, mi estimada Cecilia? O sea, para saber cómo, por dónde va la línea. Bueno, como tú sabes, es muy grande aquí el sector pesquero, tengo muchas propuestas para ellos, hay varias que ya fueron aprobadas en el Senado, quiero hacerlas valer. Mucha gente no tiene información porque no se han dedicado a este gobierno tampoco a informar a qué tiene derecho ya la gente y cuáles son los beneficios que ya fueron aprobados por ley. Entonces, empezaríamos por eso y hay varias propuestas. Mira, por ejemplo, no se ha dragado, la laguna está hecha un asco, hay lugares como Ojo de Agua que lo tienen abandonado y lleno de basura, queremos meterle mucho al turismo, sabemos que es una derrama económica muy limpia y muy orgánica y que tenemos todo el potencial para promoverla. Y creo que vamos a empezar por ese lado, a invitar a gente a invertir en nuestro Estado para que generen empleos, que es lo que nos hace falta. A ver, Silvia, por lo menos se van a aventar tres años de, digamos, de tener esta dualidad, de tener una presencia en el Congreso local y una gobernadora como la de Sanzores del partido, digamos, opuesto. ¿Cómo esperas que sean estos tres años, digamos, 2024, 2030, que va a ser lo que van a sobreponerse, tanto la legislatura que sigue del Congreso ya campechano, con la segunda mitad del gobierno de Sanzores? Bueno, mira, yo ya viví esa situación y la verdad es que no hubo grandes cambios. Así que yo lo que espero es que la señora se controle, controle su carácter, se dé cuenta de que ella fue elegida para, ahora sí que para respaldar al pueblo, para escuchar al pueblo y que deje de estar protegiendo amistades que no le hacen ningún bien ni a nuestro Estado ni a ella misma. Están dejando un Estado devastado, mucha inconformidad. La gente ya no cree en ellos, ya, o sea, aquí en Campeche, la verdad es que va a ser muy fácil ganarles. Oye, Cecilia, por último, ¿cómo ves a tus contrincantes, a la elección que te toca? ¿Cómo andan ahí tus, digamos, los que vas a tener que superar el próximo domingo? Bueno, pues mira, creo que a uno lo tengo que superar en belleza porque a todo mundo le dice que él va a ganar porque está guapo. Y la otra, no la he visto caminar, no la he visto caminar, no la he visto salir. Mucha gente dice que no se aparecen por ninguna parte. Y como dices tú, pues el calor está fuerte, pero no se aparece ni de día ni de noche ni de alguna hora. La gente tiene ganas de conocer, de saber sus propuestas, pero el calor les ha impedido y pues la comodidad de su casa no la quieren perder. Algunos no se bajan ni de la camioneta, mandan a sus ayudantes, a su equipo, los mandan a que hablen por ellos. Y creo que eso no es dar la cara, ¿no? No es dar la cara a la ciudadanía. O una de dos, no tienen propuestas. Si hacer el campaña, si en campaña está pocas tuercas, ¿no? Si no, tienes que bajar. Yo me la estoy pasando, pero si poquísima, ¿por qué? Porque pues nadie sale, Carlos, ¿qué quieres que haga? Yo tengo que, yo sí salgo, yo sí platico con la gente, yo sí escucho sus necesidades y de verdad que las voy recogiendo y voy viendo cuáles van a ser prioridad para mí y con las que voy a empezar una vez que lleguemos a la Cámara de Diputados. Cecilia Sánchez, candidata a diputada local por PRI-PANPRD en Campeche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 2024 Gracias por ver el video.